Hoy, dentro de este noveno encuentro de monedas locales, sociales y complementarias aquí en Villa de Cannes, tenemos una charla, creo que será muy interesante, una ponencia con dos ponentes que van a hablar precisamente sobre moneda social y perspectiva de género. Ayer, en una de las ponencias académicas muy interesantes, José Luis Hernández Pacheco comentaba la relación entre monedas sociales y complementarias y los ODS y hablaba que era muy difícil cómo implementar o cómo vincular el ODS de la igualdad de género con las monedas complementarias. Y un poco, creo que la charla de hoy tiene que ser una respuesta a eso, es decir, cómo podemos vincular la moneda complementaria, o en este caso el banco de tiempo, que es el caso que expondrá Jonathan, a un objetivo de todos como es la igualdad de género. Por todo ello, tenemos aquí a dos personas, Tere Valero, que viene en nombre de la moneda Benuchina, y Jonathan Rodríguez, del banco de tiempo de Sitges, que expondrán un poco precisamente eso, la vinculación entre una moneda, un banco de tiempo y la igualdad de género como proyecto de desarrollo sostenible. Empezamos con Tere Valero, ella se define a sí misma como feminista, jubilada en activo, polímata, licenciada en derecho, formadora, titulada en turismo, educadora en economía y finanzas éticas, exabogada y exempresaria. Pero hoy la tenemos aquí precisamente como cofundadora de la Benuchina, que es una moneda que nace precisamente con esa voluntad de trabajar la igualdad de género. Bueno, pues Tere, somos todos tuyos, adelante y explícanos por favor el funcionamiento de la Benuchina. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación y también agradecer el equipo todo su trabajo, que está saliendo muy bien aún estos problemas del directo. Yo también hace muchos años, cuando estaba de turismo, me he dedicado a hacer estos congresos en vivo y ahora en internet y sé lo que cuesta, por lo tanto, pues ya sé de qué va el tema. Gracias a todos. Pues sí, pues me presento como, bueno, aparte de lo que tú has dicho, ahora pues me presento como presidenta de la Asociación Red Global de Mujeres Prósperas y también debo mencionar a Jordi Griera, presidente de la Fundación Inegal, que está dedicada a los valores humanos y a que los dos formamos el yin-yang de esto, del proyecto Benuchina y del proyecto Dix, Dones Interconectadas, que también haré mención. Antes de entrar a presentar la Benuchina en sí, pues me gustaría hablar un poco de la situación de la mujer y las circunstancias que nos están llevando a esto, a las criptomonedas. Tradicionalmente las mujeres se han ocupado, y seguimos y seguimos en ello, de los cuidados, de criar, de la familia, de la casa, de la naturaleza y si no lo hiciéramos, si no se hiciera, no habría riqueza. Es una cosa que ya tenemos que tener ya como base, ¿no? Es un trabajo, es creativo, es un trabajo continuo que lleva a la prosperidad, en comparación con el capitalismo, que es extractivo y es destructivo. Se ha demostrado que cuando la mujer controla su periodo, su fecundación y tiene además libertad financiera, crece la riqueza y la prosperidad a su alrededor. Sin embargo, resulta que aún siendo esto tan evidente, pues la mujer ha tenido nada o poco acceso a los beneficios de su propio trabajo. No ha podido conseguir una libertad financiera debido a la estructura patriarcal que domina el planeta y una serie de barreras además derivadas de esta situación, es decir, pues poca o nula educación, normas sociales y culturales, falta de libertad, falta de documentaciones, todo ello hace que nos excluyamos de la participación de la economía oficial, por decirlo así. ¿Sabéis que según los datos del Banco Mundial resulta que el 42% de las mujeres del mundo no tienen ni tan siquiera una cuenta abierta en un banco? ¿Qué nos impide? Uno se hace aquí la pregunta, bueno, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué nos impide o qué dificulta a las mujeres participar en las finanzas convencionales? Y aquí se me han ocurrido unos cuantos, pues falta de recursos, pues normalmente ya se sabe que no hablemos de las privilegiadas, si no hablemos de la mayoría, ¿no? Pues si pueden trabajar o no, si encima tienen menos salario, en fin, falta de recursos. Vivir en zonas rurales también, ahora esto se arreglará y hablaremos luego con las nuevas tecnologías, pero también esto lo dificulta. Hay países que todavía excluyen a las mujeres de herencias, de tener la propiedad, de elegir libremente su trabajo. Luego, he dicho antes, ¿no? La falta de documentación, de papeles, sobre todo, lo vi el otro día que asistí a un curso de economía feminista del grupo de cooperación. Las mujeres que vienen de, sobre todo de Latinoamérica, que vienen aquí a hacer los cuidados, que no los pueden hacer allá, vienen aquí y a veces tienen problemas con los papeles, ¿no? Educación y planificación financiera. Ahora, por esto estoy dedicándome un poco a la educación y planificación ahora, que veo que las mujeres estamos ya, normalmente no tenemos educación ni planificación financiera, pero las mujeres menos, como todo, ¿no? No poder acceder a capital regulado, o sea, cuántas mujeres, sobre todo yo que he estado en la India, lo recordaba ayer cuando explicaba de esto que había estado allí en Bangladesh, yo he estado pues en la Fundación Vicente Ferrer, que por cierto, ahora hago un inciso, tiene todo un programa de mujer a mujer para potenciar justamente el tema de que la mujer pueda tener su libertad financiera, ¿no? Pues en la India y en Latinoamérica es típico el caso de los usureros, ¿no? O sea, todavía está. Y luego también, ya que estamos hablando de justamente todos los cambios que tenemos, de la tecnología digital, hay muchas mujeres que están sin móvil, ¿no? Sin móvil y que además nos cuesta, bueno, ya lo habéis visto hace un momento conmigo, con los dedos y todo, y la falta de formación. Y bueno, ya aún nos saldrían más cosas. Entonces yo digo, bueno, pues yo creo que es hora de cambiarlo, ¿no? ¿Podemos hacerlo? Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Pues sí, porque ahora es el momento óptimo, ya que primero el sistema económico tal como lo conocemos está colapsando, ya no se sostiene y se necesita algo completamente nuevo, ¿no? Bueno, ya vemos en todos los periódicos que están anunciando, bueno, sobre todo estos los de noticias económicas, que si ya se va a acabar el dinero fiat, o sea, el dinero como lo conocemos, la Unión Europea anuncia su euro digital, Estados Unidos que también saldrá su dólar, China hace unos días que ha dicho que ya ha sacado su criptomoneda. Vale, ¿cómo nos iremos organizando? Es la pregunta de hoy, ¿no? Bueno, justamente aquí se han hablado y se están presentando pues varios ejemplos que además vemos que muchos están funcionando y más que irán apareciendo. Y esto son buenas noticias. O sea que, aunque esté todo así tan negro, pues no sé, la gente me dice, tú eres muy positiva. Pues sí, pues sí, ¿no? El día que llegó a mis manos el libro La revolución blockchain, que os lo muestro aquí, es un libro escrito por un padre y un hijo, tiene como subtítulo Descubre cómo esta nueva tecnología transformará la economía global. Tiene todo un apartado sobre la pobreza, cómo el blockchain puede acabar con la pobreza. Además, en uno de sus capítulos se hace la pregunta, ¿quién liderará esta revolución? Y habla de liderazgo femenino y cómo las mujeres están fundando y administrando empresas del sector. Me acordé, cuando él hablaba de esto, me acordé de una economista ecuatoriana, Magdalena León, cuando ella dice que las economías feministas aportan la evidencia, como hemos estado viviendo durante tantos años, de lo que es posible y por lo tanto abren caminos de transformación. Yo creo que esta es la palabra clave de todo esto, transformación, ¿no? Sí, las mujeres y los hombres, porque aunque cuando la gente, oh, feminista y tal, no, no, perdón, al feminismo, no voy a poner a hablar del feminismo, pero pues están hombres y mujeres con una mirada diferente, con una mirada femenina, esa mirada de cuidar, de cooperar, podemos liderar esta transformación en todas las áreas de nuestra vida y casi tendríamos que empezar por la económica, porque es la que ayuda mucho a las demás, ¿no? Tenemos las nuevas tecnologías para facilitar el progreso. Según datos, hasta el 2018, la industria de las criptomonedas estaba casi ausente en las mujeres. Me acuerdo un día que estaba viendo un vídeo de un mexicano que tiene una televisión, CriptoTV, y un día hizo un pequeño vídeo solamente dedicado a las mujeres. Dice, hoy los hombres no abran este vídeo solamente para las mujeres y nos decía, señoras, con la nueva tecnología pueden ustedes ser, pueden tener ustedes su libertad financiera, pueden ustedes tener el control de su dinero, no habrá nadie, ni maridos, ni hermanos, ni curas, ni gobiernos que lo puedan, que se lo puedan censurar. O sea, él hablaba muy abiertamente de esto, creo. Sin embargo, a partir del 2018, en estos dos años, ¿no? Bueno, claro, diríamos, ¿y por qué las mujeres estamos, digamos, siempre en retraso, no? Quizá diríamos, se explica a lo mejor que el dominio histórico de los hombres en las industrias tecnológicas, financiera y científica. Y claro, en estas áreas, pues nosotras todavía estamos entre un 10 y un 30%, y esto lo explica muy bien Nuria Salán, compañera nuestra también en el proyecto de Benuxina, ¿no? Que hace tantas conferencias para, digamos, para inspirar a las mujeres a que entremos en estos temas, ¿no? Según una opinión de Julia Magas, que es una periodista, dice, ser mujer en el mundo de las criptomonedas es más fácil porque las inversiones digitales no entienden de género, no se comunican contigo, ¿no? O sea, que aquí empezamos a ver que tenemos, entre lo que decía el mexicano, lo que dice la economista ecuatoriana, lo que está hablando Julia Magas, que eso, esta transformación que hemos dicho hace un momento, ¿no? Y quizá por esto están apareciendo muchas mujeres en el mundo del blockchain. O sea, yo estoy recibiendo cada dos por tres en el periódico Cointelegraph, cada dos por tres hacen menciones, yo tengo un montón aquí de artículos y de mujeres que son inversoras, analistas, desarrolladoras, periodistas, managers, creadoras de empresas, y tantas de ellas están utilizando ya el blockchain, alguna ya también ha creado su propia moneda, hay una varonesa en Escocia que diseña joyas, pero ella tiene también su propia moneda. Y así, en los últimos datos de Cointelegraph ha descubierto que el número de usuarias ha crecido entre un 22 y un 160% en la mayoría de los principales intercambios. O sea, la criptomoneda se intercambia, bueno, no me voy a poner aquí a explicar todo el proceso porque también se ha ido explicando, pero en los sitios donde se intercambian, pues hay muchas de estas empresas, pues según cuáles ha ido creciendo entre un 22 y hasta un 160 en algunas, de utilización de las mujeres. O sea, la movida, o sea, a ver, veamos que las criptomonedas todavía las utiliza muy poca gente, en esta poca gente, pues hasta ahora eran muy pocas las mujeres, pero que en dos años está creciendo muchísimo, o sea que esto es muy bueno. Es muy bueno, ¿no? Y además también las mujeres van haciendo que la tecnología blockchain sea más accesible para otras mujeres, ¿no? Con una mínima formación para estas cosas concretas. Ayer hablaban los del grupo de Kenia, ¿no? Que como lo enseñaban cuando apareció el QR y todo esto, en países como casi no se tiene un poquito wifi y cosas, se puede enseguida mandar un dinero, pero pues de una parte del mundo a la otra. Esto nos facilita mucho la tarea, ¿no? He ido viendo muchos proyectos focalizados en inclusión financiera y empoderamiento económico a las mujeres en todo el mundo. Lo que esto está teniendo un fuerte impacto en la reducción de la pobreza, el aumento de la educación, la nutrición familiar en general de las familias, y esto repercute en el crecimiento económico de la comunidad, ¿no? Así todo, sigue necesario, es necesario implementar más proyectos, ¿no? Porque ya lo digo, estamos en los comienzos de todo esto y las mujeres, aunque ahí están creciendo mucho, pero aún todavía retrasadas, ¿no? Y entonces se necesitan estos más proyectos para una entrada masiva de mujeres en el ámbito blockchain criptomonedas. Así que nos hemos puesto a ello. Y en el año 2018 nace la Venusina. A ver si puedo compartir pantalla y al menos veréis la... Dice que ok. Y a ver si sale... Esperad un momento que esto del... A ver si la tengo aquí. Antes la tenía. Ahora, ¿cómo se comparte? Porque ahora he desaparecido yo. A ver un momento. Tere, si acercas el cursor a la parte de abajo, te tiene que aparecer una línea negra donde tienes silenciar, detener vídeo y a la derecha... Pero no me está... O sea, a ver, espera un momento. No, no... Ahora me ha desaparecido la pantalla, pero si voy me desaparece todo. Solo tienes que poner el cursor abajo de todo. Sí, pongo el cursor abajo de todo. Tienes que hacer una línea negra donde sale grabar, compartir pantalla, chatear. Le das a compartir pantalla y escoges lo que quieres... Sí, pero cuando pongo compartir pantalla me dice la anfitriona y tal, no sé qué. Ah, perdona. Bueno, Joan, ¿entonces puede ser que ahora no tenga la opción de compartir pantalla, Tere? ¿Puede ser una cosa técnica, Joan? Me sale compartir pantalla, a lo mejor allá. ¿Sale? ¿La pantalla ha salido? No, no, que tengo la opción de compartir pantalla. Sí, yo la tengo también. Ah, mira, aquí, ya está. ¿Sí? Aquí compartir, me parece que sí. Ahora. ¿Ahora sí? Ahora. Vale, mira, ¿veis? Ahora sí, vale. ¿Cómo estamos las mujeres con todo esto del...? Bueno, los hombres también, ¿eh? Pero las mujeres... Son cosas de la tecnología. Y más encima, Tere. Sigue, sigue. Ahora sí, se ve bien. Vale, de acuerdo. Pues bueno, la Venusina nació en el 2018. Es, por definirla, la hemos definido así. Que, por cierto, la definición la sacaron dos hombres para que veáis que en el equipo hay hombres y mujeres. Más mujeres. Primera moneda digital, global y postmaterialista, está basada en los valores femeninos de cuidar, colaborar y gozar, que esto nos falta hacerlo más, para la emancipación de la humanidad. Los objetivos principales, bueno, tiene varios, pero voy a poner aquí por la falta de tiempo. Los principales es acabar con las limitaciones, de lo que hemos estado hablando, que tenemos la mayoría de las mujeres para tener nuestra libertad financiera y con ello expandir prosperidad a nuestro alrededor. Y también otro objetivo es liderar la moneda digital a utilizar en las economías alternativas, en el capitalismo comunitario, en la economía física, en el bien común, que lo veremos esta tarde, en las finanzas éticas. Tiene unas características, bueno, las típicas, las conocidas ya de las criptomonedas, como el bitcoin descentralizada y todo esto, pero esta, tenemos, tiene unas particularidades. Tiene las ventajas de ser centralizada, provisionalmente está bajo un sistema de alta seguridad en Holanda, y a la vez descentralizada para cuando entre en el blockchain. Esto hará que, si se pierden las claves, pues se pueda recuperar el dinero, o sea, no perderlo, que es lo que le pasa al bitcoin, pero a nosotros no. Sirve, además, de moneda puente con las monedas sociales locales, o sea, lo que hemos estado hablando, que ya vi que habían algunas, pero que eran de locales, mientras que estas serían de locales a la cripto, aunque sean de distintos países. Luego tiene una cosa muy especial, que se pueden emitir tokens con fotos y dibujos de mujeres. La particularidad es que cada propietaria de las venusinas puede diseñar la suya, la suya propia, sea de una mujer famosa, conocida o no, y por lo tanto, darla a conocer. Y además hay un plus, y es que cuando seguimos por dónde está este token, vemos que a lo mejor se ha ido a diferentes partes del mundo, y esto es muy curioso, ya hemos hecho las pruebas y es muy curioso. Es una aportación muy femenina y con carga emocional, ya que una misma es la que la convierte en un token único. Luego también cumple el objetivo de tributar reconocimiento y agradecer a tantas y tantas mujeres que nadie conoce o recuerda y que han aportado tanto y están dando todavía tanto conocimiento, tanta sabiduría a la humanidad. Esto servirá a visibilizar a las mujeres y así ayudar a cambiar el modelo con el que nos han hecho crecer. Además, la venusina respalda el macro proyecto DICS, Dones Interconectadas, son las letitas Dones Interconectadas, que es como una macro plataforma que todo, muy fácil, a partir de un clic, como digo yo, podemos, los objetivos de esta macro plataforma, que además es internacional, desde allí se puede educar, formar, informar y actualizar continuamente. Desde allí se puede comunicar, intercambiar, formar alianzas y relaciones desde los valores humanos. Es una plataforma para multiplicar la prosperidad y la sostenibilidad sin tener que dejar de lado la rentabilidad, porque a veces decimos, hoy no, 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 rentabilidad, cuando ayer hablábamos de África, pues sí, sacamos un dinero, con este dinero podemos volver a invertir. Hay que buscar la rentabilidad y también aprovechar que todo está en pleno cambio para aportar nuestra mirada femenina, por ejemplo, las legislaciones. Ahora los países, los bancos sobre todo, ya quieren empezar a poner sus legislaciones respecto a los criptomonedas. Pues nosotras tenemos nuestra voz porque somos más del 50% de la humanidad. Y entonces a veces me dice la gente, ¿y por qué una moneda femenina? A ver, porque confunden feminismo, femenina, machismo, patriarcado, bueno, yo digo, mira, porque el mundo financiero necesita realmente de una mirada femenina, tanto de hombres como de mujeres, porque es una mirada femenina. La mayoría de las mujeres que yo estoy viendo en estos artículos y estos proyectos pues tienen mucha mirada masculina porque están en el mundo de este patriarcal. En el mundo financiero vemos que es muy depredador, que es muy agresivo, por lo tanto, luego se está viendo que en empresas donde las gestionan mujeres, pues hay un cambio hacia este dejar de ser tan depredador y agresivo, ¿no? Porque ya es hora de que las mujeres nos subamos al carro de las nuevas tecnologías y tengamos nuestro propio espacio, como he ido viendo, que felizmente, al menos van diciendo que sí, que nos estamos poniendo a ello. Porque realmente la humanidad necesita que las mujeres tomemos el control de nuestras finanzas y así romper los círculos de pobreza. Como he dicho antes, ya está demostrado que cuando las mujeres tenemos el control de nuestros círculos reproductivos y de nuestras finanzas, hay un proceso, hay un progresivo, incrementa la calidad de vida a nuestro alrededor, ¿no? Porque con el gran potencial de las criptomonedas, que por ahora, aunque ya digo, es un tanto por ciento poco de la gente que lo usa y menos todavía de las mujeres, si nosotros no crecemos en este tanto por ciento, se repite el dominio patriarcal. O sea, que tenemos que subir para equilibrar al menos. Y es imperiosa la implantación de una criptomoneda diseñada por las mujeres basada en sus propias necesidades, objetivos e intereses, ¿no? Porque el mundo de las criptomonedas no existe en jefes, es entre iguales y con ello se eliminan las desigualdades de género. Y porque tenemos la oportunidad de reconstruir los sistemas financieros, esto que hemos dicho antes, esta transformación que se necesita ahora es el momento. Y porque los objetivos y decisiones que se toman se harán desde la visión femenina de mujeres y hombres que son conscientes del cambio que este mundo necesita, ¿no? Esto que hemos visto que es la economía de cuidados, que es la que realmente produce la riqueza. Y porque, como he dicho antes, es el momento idóneo, ya que el sistema financiero económico mundial está dando estos coletazos de agotamiento, debemos tener a punto sistemas alternativos. Y a mí me gusta acabar siempre la exposición con una frase, con un refrán que he hecho mío, que lo descubrí en el Nepal, que es un refrán nepalí que dice, porque donde hay una mujer hay prosperidad. Gracias. Hola. Digo, ¿ya está? Sí. No sé si me quedaba algún minuto, pero he ido así. Sí, queda todavía tiempo, si quieres. Si no empezamos, tengo de momento una pregunta y a mí se me ha ocurrido otra. Sí, dime. Bueno, primero te hago la de una de las personas que estaban escuchándonos ahora. Sanel Contreras nos pregunta si nos puedes facilitar el nombre de la baronesa escocesa. Le has comentado que había impulsado... Sí, 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 espera, espera. Bueno, ya os la pondré en el... Sí, sí, la tengo por ahí. Bueno, os la pongo luego, porque la tendría que buscar ahora. Entré en su web, además es una mujer preciosa con un estilazo y os la busco y os lo pongo luego en el chat. ¿Va bien? La tengo en los papeles, porque siempre hay bien. A mí, a partir de tu exposición, se me habían ocurrido todavía dos preguntas más. Una es, aunque vamos avanzando en ese sentido y tú lo has comentado, ¿no puede haber todavía esa disrupción tecnológica? Es decir, que haya una cantidad, un volumen importante de personas, de mujeres, en este caso, que sean incapaces de llegar. Lo digo porque incluso hoy en día, aunque cada vez se tiende más a facilitarlo, a que sea realmente sencillo, un código QR mismo que tú comentabas, si esa distancia tecnológica con personas que tienen un difícil acceso a la educación no puede significar un problema para la utilización de una criptomoneda. La pregunto, en el sentido de si tú lo ves, que realmente es fácil o es más fácil para ellas el tener el dinero en billete. Es decir, que ese escalón educativo y tecnológico no puede ser un hándicap para acceder a eso en el común de los mortales. No nos engañemos, cuando un experto en blockchain está hablando, a veces parece que hable en venusiano o en klingon o en algún idioma de otra galaxia, que cuesta incluso de seguirlo a veces para los demás. Por eso te decía, no puede ser un problema o ves que realmente está evolucionando de manera que es factible. A ver, yo por lo que estoy viendo, a ver, yo entré en este mundo de, yo tampoco, lo que decías, ni blockchain ni nada, pero entré en el tema de las criptomonedas justamente por Enric Durán, ya lo conocéis también, que es de aquí de Villanova, y su famoso Faircoin, ¿no? Bueno, pues ahí fue cuando empecé a enterarme un poco, ¿no? Realmente te has de poner, ¿vale? Pero sí que justamente está saliendo, ya lo sé, es poco a poco, pero sí que están saliendo, yo casi diría, que la mujer se está preocupando más por la educación que el hombre. O sea, por ejemplo, vamos a una, lo veo muchas veces, vamos a una clase de cualquier cosa, la mayoría somos mujeres, en la Venusina la mayoría somos mujeres. Hay algunas que están ya haciendo esto, como yo, lo de la educación y planificación financiera, ¿no? Bueno, pues cuando hago estas conferencias en Barcelona, siempre hay más mujeres que hombres. Por lo tanto, a lo mejor la distancia, sí que todavía aparentemente es más grande, pero va corriendo. Y sí, gracias a las tecnologías, cada vez se hace más fácil. A mí hace unos meses me dicen, lo del QR, digo, ¿un qué? O sea, y ahora, pues claro, lo tengo y lo veo. O sea, cuando enseño lo fácil que es pasar con el QR, de, mira, pum, ya acabas de tener tú, ya este, lo que sea, ¿no? Lo Bitcoin o el Faircoin o la Venusina, mira, pum, ya está. Ah, enseguida. O sea, sí, yo tengo, casi diría que va a ir más rápida la mujer que el hombre. Lo que estoy viendo, al menos, ¿eh? Nos queda mucho trecho, pero las mujeres estamos, sí, 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 me interesa, ay, ¿qué es esto, qué es lo otro? Y las nuevas tecnologías van a facilitar mucho. Bueno, ya lo habéis visto ayer cuando os hablaba de lo de Kenia, hoy estoy esperando los de Bangladesh y todo, es que sí, sí, sí. Estaba comentando Jordi Griera, veo en el grupo, que dice, si una mujer puede usar un móvil, puede tener cuenta en cripto y que la Venusina está diseñada para que sea fácil, 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 ¿no? Sí, 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 está en el, sí, 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 por esto, por esto, ¿no? Una segunda pregunta que me ha salido también a partir de la exposición. ¿Tenéis constancia ahora mismo de cuántos usuarios tiene la Venusina? Sí, tiene un centenar, porque también, justamente por esto, porque nos cuesta ir aprendiendo y tal, que somos los que es la colectividad creadora de esto, ¿no? Dijéramos lo que la famosa ICO, pues, a nosotros es esto, es comunidad creadora, no colectividad creadora, ¿no? Estamos incluso, se cambia hasta el idioma, lo estamos haciendo distinto, ¿no? Entonces, más femenino, quiero decir. Entonces, sí, sí, aunque somos solamente, pues, un centenar, pues nos pasa esto, que realmente tenemos que ir formándonos en, ay, que entro, que no acabo de entrar, que se me ha perdido, que se me ha colgado y tal, ¿no? Pero, sí, pero estamos en esta educación, en esta ponernos el, a ver, ¿qué está pasando? En la palabra esta mágica, la transformación. Y también, como que, por otra parte, pues, mira, ya para continuar, si no, por decirlo así, si nosotros no acabamos de hacerla trabajar, tenemos ya puesto nuestro marketing, tenemos, pero siempre, ay, ¿cómo entro y cómo pongo aquí mi curso? Y todas estas cosas, que realmente reconozco que nos van costando, pues, mientras tanto, lo que sí que nos estamos dando a conocer, en, bueno, pues, en distintos congresos, jornadas. Hemos estado en el Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras. Estuvimos el año pasado en las jornadas que hubo en el mayo pasado, en las de abril pasado y las de este año. Hemos dado a conocer la Venusina. Hemos estado en un congreso en Lisboa, en otros. Hace poco nos invitaron también desde Madrid a un summit de mujeres tecnológicas, que tienen empresas tecnológicas. Por lo tanto, si no acabamos de practicar suficiente en cómo va el funcionamiento, a la vez sí que nos estamos dando a conocer. Y, además, agradecemos la invitación, porque el año pasado estábamos nosotros en Manresa. Y, aunque estábamos, pues, no formábamos parte de los paneles, pero ya esto ha servido, pues, para que este año nos hayan invitado, con lo que lo agradecemos mucho. Sobre lo del respecto de Manresa y tal, comentarte que, precisamente, el observatorio que nos dedicamos a observar, monedas que estén en aplicación en el territorio catalán, estamos ahora en el proceso de incorporar la Venusina precisamente como moneda, o sea, la vamos a recoger como moneda que está en uso en territorio, ¿no? Y la idea es esta, de que todas las monedas que hay en el territorio, primero ahora mismo, en este momento, en Cataluña, y luego a largo plazo, pues, que estén recogidas en el observatorio. Que para eso observamos, que es lo que tenemos que hacer. Yo me acuerdo, sí, sí, porque yo estaba en Manresa el año pasado, y entonces Jordi Grieira, que él tenía una ponencia, en un momento dado ya dijo, que sí que estamos hablando de aquí unas cuantas monedas, pero también él hizo ya el comentario de la Venusina. O sea, que... Perfecto. Bueno, pues, si queda alguna pregunta más, luego al final, después de la exposición de Jonathan, volveremos a abrir turno de preguntas. Y ahora voy a dar paso... Jonathan, si eres tan amable tú que tienes dominado el tema de dejar de compartir pantalla. Sí, por favor. Compartir. Ay, gracias. Dejar de compartir. Perfecto. Vale. Vale, pues entonces ahora vamos al segundo ponente de hoy. Vamos a hablar ahora, pues, nos va a hablar Jonathan Rodríguez. Jonathan Rodríguez es coordinador de los talleres de innovación disruptiva diseñados para la juventud europea, embajador del Consejo de la Juventud de España para el Territorio en el programa de la Unión Europea, Diálogo con la Juventud. Y es miembro de la Delegación de la Asamblea de las Regiones de Europa del European New Zealand, que está previsto que se celebre en Estrasburgo en el 2021. Esperemos que el COVID permita que se pueda celebrar. Y además es un joven emprendedor con una microempresa de inclusión social desde el año 2016. Pero hoy lo tenemos aquí precisamente como responsable de comunicación y dinamizador de encuentros de intercambio del Banco de Tiempo de Sitges. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo que le he dicho a Tere. Jonathan, adelante. Explícanos, por favor, cómo funciona y cómo enfocáis vosotros precisamente desde el Banco de Tiempo de Sitges ese carácter, digamos, los multigéneros realmente, esa inclusión de género que tanta necesidad tenemos en la sociedad actual. Bueno, es un ámbito mucho más amplio que no solamente es el de género, sino en la diversidad en sí de lo que representa una persona. También es verdad que el Banco del Tiempo ha sido muy fuerte e impulsado siempre por mujeres. Desde Europa, por ejemplo, el inicio del Banco del Tiempo por Italia. Entonces, siempre yo, como he escuchado antes a Tere, todos los temas sociales, en principio, siempre se impulsan mucho más por mujeres que por hombres. Los hombres siempre ven una tendencia más económica o más interesada al hecho del poder que representa en sí la economía, más que por los temas sociales. Pero, bueno, eso ya es generalizar y hay hombres para todo y mujeres para todo. En principio, el Banco del Tiempo de Sitges no tenemos una moneda así como lo estáis definiendo todos, sino que funcionamos con el nivel básico del tiempo, o sea, contabilizamos el tiempo y con ello se produce lo básico del Banco del Tiempo que intercambiamos horas y yo una actividad y otra. Pero la base de nuestro sistema es, sobre todo, que queremos hacer un movimiento intergeneracional y que nuestro entorno sea tratar con personas. ¿Qué se quiere decir como movimiento intergeneracional y tratar a la gente como personas? Es que yo, como persona joven, estoy tratando a una persona mayor y produzco que, por ejemplo, esto que puede pasar a Tere de que tenga más dificultades o personas mayores que tengan dificultades informáticas no estén tan atrás de un proceso degradado de temas informativos, de informática, sino que tengan un respaldo, un apoyo y que estén más o menos al día de lo que podría ser un avance tecnológico. Y eso es... Y a la vez, nosotros los jóvenes, aprender de la experiencia de las personas mayores. ¿Cómo hay que tratar un entorno así intergeneracional? A veces hay que tener cuidado con un poco la pedantería, porque a veces las personas mayores, como saben mucho, que suele pasar, intentan darlo todo. Pero lo que suele pasar a veces es que intentan darlo todo cuando no se les pide. Hay que estar... Hay que... Para que eso se produzca, sin que los jóvenes rechacen lo que es ese conocimiento, hay que hacerlo poco a poco, dando actividad que pueda compartirse junto. Una conversación entre un joven y una persona mayor o adultos, depende de la edad o depende de tal, y haciendo que nos sintamos cómodos todos. Porque normalmente el rechazo que a veces los jóvenes tenemos es que no se nos escucha o creemos que no se nos escucha. Y a las personas mayores les pasa lo mismo, pero quieren hacerlo que los jóvenes les escuchen. Y es como... Aquí hay un problema de comunicación. Hay que crear un entorno que se pueda escuchar mutuamente y que se produzca un movimiento intergeneracional, que es mucho más potente. Porque tanto los jóvenes aprendemos mucho más de la experiencia de las personas mayores, pero las personas mayores aprenden de los jóvenes de todo ese transcurso que ellos no han podido aprender. Porque nuestra etapa de estudio de primaria, secundaria y universidad, instituto o cuando ya empezamos en el ámbito laboral es mucho más amplia a nivel de conocimientos, ya sea porque hemos crecido con móviles, ordenadores. Es un entorno distinto, otro movimiento social distinto, porque somos más abiertos de mente en temas o no tanto. Eso depende ya de la persona. En temas de diversidad, en temas de ley y TVI, en temas de feminismo, etc. Mientras que te encuentras movimientos muy arcaicos, cuanto más mayores son las personas. Esto es en términos generales, normalmente. Y entonces, en el banco del tiempo, cuando creamos un entorno social que más o menos quiera crear un... que se pueda ver este movimiento intergeneracional y que la gente se escuche mutuamente, produciendo así un entorno de confianza. Cuando creas el entorno de confianza, haces que, cuando una persona hace intercambios constantemente con otras personas, generan amistades, generan que otras personas comprenden mejor la situación de una persona cuando tiene una dificultad. Y cuando sucede eso, cuando te conviertes en un núcleo de confianza, sobre todo, si estás en la secretaría de un banco del tiempo, tienes una mayor responsabilidad. Te enteras que una persona tiene un problema, ya sea del ámbito que sea, puede ser maltrato, de una mujer a un hombre, puede ser un problema de discriminación, un problema de homofobia, puede ser un problema de derechos, cualquier situación que produzca un tipo de discriminación o un tipo de pérdida de derechos humanos. Cuando se detectan estas cosas y que habiendo creado este entorno de confianza, produces que esa confianza en la persona se pueda manifestar de este problema. Pero creando este núcleo de personas sensibles a ese problema, haces que haya un movimiento que le pueda ayudar y acoger a esta persona y puedas actuar en consecuencia a ello. Por ejemplo, en términos de personas mayores, cuando han, en tema del COVID, sobre todo, que es lo que más ha actuado, cuando ha habido personas mayores que no tenían a gente, pues se han sentido solas, etcétera, y se ha tenido que depender mucho del tema del voluntariado. Cuando has creado un banco del tiempo y la gente ha ido conociendo a otra gente, pues otra gente ha ido llamando a esas personas y no hace falta una secretaría o una coordinación o eso. A veces sale de manera individual decir, ostras, ¿qué le ha pasado a Pepi? ¿O qué le ha pasado a Amparo? Y sale natural. O sea, nuestra naturaleza social, a veces los bancos del tiempo, cuando nos reunimos todos, al final creamos esa sociedad tan natural que tenemos, que se ha ido perdiendo en el transcurso de los años. Cuando antes en un pueblo todo el mundo se preocupaba de todo el mundo, a veces, no todos los pueblos, imagino, pero era un movimiento como mucho más humano, mucho más personal, más de persona. y dentro de casa había sus discriminaciones, pues había maltratos, había que mi hijo es gay y vamos a abordarlo, o mi hija es lesbiana o es transexual y entonces era muy a lo bestia. También, ¿cómo se puede abordar un movimiento discriminatorio dentro del marco del tiempo? Porque también suele pasar, ¿no? Que tú de pronto venga una persona transexual y esto puede suceder que haya un rechazo colectivo. Puede suceder o no suceder, porque puede ser normalizado, porque hay gente que esto lo tiene muy normalizado, pero estoy hablando también en otros términos que en otro banco del tiempo o esto que suceda que hay un rechazo. ¿Cómo se puede abordar el tema? Pues hablando del tema, sencillamente, siendo transparentes, no siendo hipócritas y decir que te toleramos porque eres transexual, deja que esta persona exprese lo que ha sucedido en su vida y a lo mejor conseguimos empatizar con ella y aprendemos con ella, incluido. También hay que ir haciendo un proceso comunicativo de sensibilización constante y el banco del tiempo o las monedas sociales que también se utilizan para este tema de hacer intercambio para producir temas sociales, hacernos más humanos, acercándonos a ellos, ya sea mujer transexual, mujeres maltratadas y no me quiero referirse a las mujeres, también puede suceder en el apartado del hombre, que puede suceder tanto en inmigrantes como personas, ya me estoy atascando con tanta etiqueta, porque normalmente cuando trabajo por etiquetas es más bien por situación personal de una persona. Hablo de personas siempre, cuando etiqueto es porque necesito abordar una persona de la necesidad de esa persona en un momento y más o menos cómo saber tratarlo. Por eso, cuando estoy hablando de una persona, esa persona puede tener muchas necesidades en un momento concreto. Puede ser una... pongamos un contexto de discriminación muy amplia a nivel mundial, que puede ser una persona negra que sufra por discriminación por ser negra, que sea transexual, que sea mujer y que ya ponemos todas las etiquetas empapeladas en una y sufre discriminaciones por distintos tipos. Depende de su situación, depende del país y demás. Suerte que en España, suerte o desgracia, puede ser que están muy normalizados ciertas situaciones, pero también hay entornos bastante tóxicos hacia el tema, que supuestamente toleran el tema pero no lo respetan. En el banco del tiempo de Sitges intentamos que todo eso se trabaje constantemente para que no se tolere, sino que se respete a una persona. Da igual la etiqueta que tenga, porque somos tan diversos y tenemos tanto de todo que yo prefiero empatizar con una persona y saber su situación. Producir ese concepto de confianza que hace que estemos en armonía con la humanidad y producir algo distinto. En principio, esto produce que haya una inclusión social en el entorno. También, por ejemplo, si hay una situación de desempleo, una situación de que una persona provisionalmente va a necesitar una casa porque ella en caso te maltrato y diga ostras, quiero salir de casa y no puedo más. produzcas que al haber conocido a gente y ya sabes que con confianza puedes pedir en situación de riesgo o un apoyo provisional, es un grito de auxilio aunque sea más íntimo y así estás creando que se sienta con una almohada protegida o protegido a la hora de esa situación. un ejemplo en este que estaba mencionando en el caso del maltrato que pueda ser acogida en ese momento para estar fuera del vínculo del maltratador que suele pasar que en los ayuntamientos o demás no tengan un servicio que aborde esta problemática y al final tengan que provisionalmente pagar un hotel o cosas así produciendo un gasto mayor y sea puntual y sea provisional. también hay términos de que pasa que hay casas de acogidas para mujeres maltratadas pero es un entorno tan emocionalmente explosivo que no es cómodo para ellas tampoco. Todo esto que estoy hablando son experiencias que he ido constantemente viviendo con un banco del tiempo entonces es como un poco explicar esa diversidad humana y problemática que hay también y ese punto de confianza que vuelvo a repetir con ella que ha producido que se manifiestan estas situaciones que no siempre salen bien o que no siempre actuarás bien porque puede pasar pero aprendes constantemente y estás en una dinámica que te permite ayudar a la gente a las personas. La verdad es que con el banco del tiempo he aprendido de todo exceptuando de las monedas y todas estas que hay que estoy aprendiendo lo más con este evento porque no me gusta mucho lo que es el tema economía o temas de que traten una moneda porque estoy como muy quemado del capitalismo de todo lo que es el dinero es poder el dinero lo mueve todo entonces es como que siempre me rechina mucho y entonces con vosotros he estado escuchando y aún así me sigue rechinando no me gusta es como muy muy así e incluso nosotros en nuestra estructura queremos crear en nuestra organización estamos creando en futuro por eso lo de la microempresa que es para crear inclusión social laboralmente pero también queremos crear servicios que en esos mismos servicios la moneda del tiempo tiempo en sí sabemos que una persona es muy social o muy proactiva a la hora de dar pues si hay un servicio por ejemplo de cuidado de personas si hay un servicio de jardinería o servicios así que esa persona que ha invertido tanto tiempo tenga ese servicio gratis normalmente bueno no sería gratis porque ha invertido tiempo y le está dando dinero en ese tiempo pero sería como darle un valor añadido pero claro en un círculo cerrado que sería que las personas que son más dinámicas en términos horas entonces sí podría decir que también estoy utilizando un tipo de moneda pero es mucho más volátil y es como contar el tema de que una persona está siendo constantemente proactiva la sociedad y decir ostras pues si eres tan proactiva voy a recompensar un poco esa proactividad cosa que normalmente no se hace puede ser muy proactiva pero al final acabas quemado de tantos muros de los muros que hay que hemos puesto queriendo o sin querer ya sea a la hora de ir a un ayuntamiento todos los protocolos que tienen a la hora de intentar hacer cualquier movimiento que te tengas que buscar con toda la burocracia del mundo y esto produzca un poco más el bálsamo un alivio a la hora de pues mira es un poco sentirse recompensado va en contra por ejemplo de una actividad de voluntariado que también es cuestión de que hay gente que le gusta ser voluntaria y no recibir nada a cambio o sea ser totalmente altruista cosa que también eso está fusionado con nosotros está el apartado de microempresa para producir ese tipo de servicios y que el mismo banco del tiempo pueda hacerlo pero también el apartado altruista del voluntariado que el banco nuestro del tiempo está con la estructura de Sitche Voluntary Social que es totalmente voluntariado pero ellos no consiguen horas pero es una forma de saber que esas personas siguen siendo altruistas y están participando también en la sociedad entonces por eso ahí ya quito un poco el tema de moneda estas personas no son altruistas pero yo les tengo en cuenta que lo son y sé que les puedo dar estos servicios si es de apoyo emocional si es de sistema de cuidado de personas todo esto como he dicho antes pero con el banco del tiempo pero también a nivel de voluntariado porque hay dos mundos hay personas que les gusta ser recompensadas y saber que tienen un badaje de dinero y otras que son totalmente altruistas pero nunca esperan tener nada a cambio pero a veces cuando tenemos problemas las personas altruistas nos gusta sentirnos respaldados o que nos mimen un poco aunque no lo pidamos porque solemos ser tan fuertes que no queremos nunca pedir ayuda que es lo que suele suceder a veces en estructuras todo esto lo estoy hablando un poco como experiencia personal en seis años que está en el banco del tiempo no estoy haciendo una estructura organizada a la hora de hacer un guión o cualquier cosa porque es mi primera presentación y estoy intentando explicar un poco más en apartado personal y un poco más más emocional porque a veces tener un guión explica más como persona y te equivocas más porque es más fácil pero te permite ser mucho abrir mucho más el corazón y no estar todo el rato estando leyendo un guión que viene bien pero al final no permites las demás ¿qué hacemos también con el banco del tiempo? es que no nos cerramos a nadie no se convierte en a nivel de estructura sí que puede ser un poco más cerrada a la hora de conocer a la propia gente que entra en lo que es el banco del tiempo pero si otras entidades otras entes empresas cualquier cosa porque ya que hay un movimiento entre voluntariado banco del tiempo y mi empresa que al fin y al cabo estás haciendo proyectos y quieres crear inclusión social y laboral y crear más movimiento a nivel de social porque son herramientas distintas que te permiten hacer distintos movimientos y que te permiten trasversar cualquier movimiento ya necesito respirar un poco entonces esta interacción nos permite constantemente hacer una red de personas de entidades de empresas que permiten hacer cualquier tipo de proyecto y no mediante lo que sería una estructura permitiendo que nuestra estructura no nos permita escaparnos a la hora de hacer cualquier cosa ya sea un proyecto ambicioso o de un proyecto más pequeño o totalmente altruista así nuestra estructura a nivel de logística se llama sistema estrella normalmente no hay una jerarquía pero si hay una gran coordinación desde el núcleo y eso normalmente no está vista en los sistemas capitalistas porque es el sistema piramidal que es el horizontal y el vertical el típico que te exponen en todo tipo de empresa pero la nuestra es que el núcleo de una estrella puede estar constantemente coordinándose con todas las puntas de la estrella que puede ser infinitas en un círculo a partir de aquí ya no sé mucho más sin extenderme mucho y pues me gustaría que hubiera alguna pregunta o algo y así yo poder dialogar o ver a ver un poco de debate también porque he puesto muchas cosas y a lo mejor también he hecho que haya muchas preguntas es que no sé más y qué decir no, no Jonathan muchísimas gracias yo de entrada te quería hacer una consulta y es ahora mismo cuántos usuarios tenéis o cuántos participantes en el banco de tiempo de sitio 200 pues registradas hay unas 200 pero proactivas normalmente que siempre están constantemente son 60 70 y se genera mucha actividad ahora con el tema del COVID hemos reducido mucho porque tenemos un espacio que estamos en el Casal de Jengran por eso también nuestra importancia de intergeneracional porque cuando hay personas jóvenes quieren participar con jóvenes hay con personas mayores que les gusta pero también ahora con el tema del COVID que están en reformas el Casal y todo esto pues se nos ha sido imposible tener un espacio físico para hacer actividades o cualquier cosa a nivel online no lo hemos explotado mucho porque al ser personas mayores les cuesta un montón si ya por ejemplo yo les ayudo con el tema del móvil el tema de correos y demás pues empiezan a meterles con el tema de webinars o temas de Zoom sin haberse lo explicado antes hay mucha gente proactiva y con ganas de hacer proyectos que también es como les digo nuestro espacio no es para que tú sigas mi proyecto y ya está no mi espacio te permite hacer tu propio proyecto también como tener tu propia voluntad tu propia voz y crear un proyecto distinto o mejorar un proyecto que se pueda hacer o con lluvia de ideas a veces hay estructuras más fijas que no te dejan hacer proyectos internos te tienes que regir a lo que ellos ya tienen y no puedes tener tu propia voz entonces intenta un poco que esas personas las que son más proactivas o que tienen más idea de proyectos se motiven y quieran desarrollar todo su potencial en ese aspecto no sé es un modelo distinto es totalmente no queremos cerrar una estructura sino crear constantemente si no no innovas nunca y otra pregunta que se me había ocurrido a mí también es precisamente por el hecho de ser un banco de tiempo tan abierto digámoslo así a todo tipo de problemáticas y tal ¿qué recepción tenéis por parte de las instituciones? creo que más directamente por el caso del ayuntamiento de sitios es decir hay una abierta colaboración o hay reticencias en algún aspecto o no es aquello de nos volcamos con vosotros y lo que queráis y lo que necesitáis aquí estamos creo que va por temporadas depende de la política imagino como todo ahora como por ejemplo hace cuatro o cinco años yo he intentado hacer proyectos muy altruistas en plan oye ya que estoy en un casal de Jengrán me presento le digo a la técnico del ayuntamiento oye puedo hacer un taller de ordenadores y como voy a hacérselo a las personas mayores del banco del tiempo ¿por qué no se lo hago también a las personas del casal? aunque no estén en el banco del tiempo o sea de manera voluntaria por ejemplo eso es voluntaria así lo que te permite el voluntariado no están dentro de la estructura del banco del tiempo pero les permites de una manera voluntaria de que yo quiero hacer más pues una contestación era que no permitiera las actividades del casal y eso fue hace cuatro años y yo me desmotiva un montón que te digan estas cosas y actualmente ha cambiado un poco la cosa la misma técnica sigue estando pero la política es distinta entonces la persona que es rellidora cualquier cosa está cambiando un poco el aire y ella me preguntó dice tú preséntame todos los proyectos que queráis hacer pero claro esto fue en octubre y demás y las personas más proactivas es más difícil de coordinar a distancia también se está más cada una ha tenido una situación personal distinta algunas han tenido COVID por esa situación yo también he tenido que resguardarme más porque convivo con una persona mayor de 75 años son cosas que pues no te permiten trabajar tanto a nivel de hacer proyectos continuos pero sí me han hecho eso como preséntame todo lo que queréis hacer o si tenéis proyectos personales y ampliamente vemos en qué podemos ayudaros eso más este año en otros años ha sido como estáis allí pero no vamos ni os tocamos ni vas a saber de nosotros es más difícil a nivel de asociación de voluntariado sí que somos muy proactivos a la hora de hacer eventos pero es como muy distante es la distancia entre el ayuntamiento y una entidad no hay como una cooperación constante y a la hora de mi empresa pues es mucho más trabajar en temas de proyectos europeos temas de proyectos locales hacer sinergias a nivel autonómico y por ejemplo en el año que viene con acción cívica que hace los temas de los casales hace proyectos y demás se va a trabajar mucho el tema de sensibilización LGTBI y temas de inmigración cosa que me siento muy orgulloso que hayan querido contar conmigo porque es muy amplio el tema y que me encarguen el apartado de igualdad y diversidad en temas de formación sensibilización y contratación pues te hace sentir orgulloso porque es como dar una perspectiva juvenil en proyectos que normalmente lo gestionan personas mayores o entidades muy grandes es como algo distinto y entonces es un pequeño logro ¿no? ¿qué permite esto? que con esta empresa también que al generar dinero aparte yo no me mantengo de mi empresa casi porque al fin y al cabo pierdo más dinero que gano yo trabajo por mi cuenta en otro apartado contratado en ya sea el tema informático trabajo o en otros trabajos y entonces con la empresa cuando consigue beneficios se intenta donar a la asociación para que se pueda producir se pueda producir también más proyectos con con gastos de materiales por ejemplo para que no haya para que no haya para las personas un gasto de material o cosas así es producir ese tipo de economía circular también también hemos también se está también trabajamos el tema medioambiental con el tema de gestión de alimentos de mal para también alimentar y que lo estoy diciendo en catalán porque no me sale ahora en castellano sería lo de tirar los alimentos así porque sí lo típico que los mercados te tiran 100 kilos de comida y no se recoge pues eso estamos trabajándolo incluso con la agencia de residuos de Cataluña para presentar un proyecto así y que se haga un proyecto piloto de que se pueda recoger primero estos proyectos todos estos productos orgánicos reutilizarlo y lo que no se puede llegar a reutilizar porque está demasiado mal utilizado o podrido o cosas así se pueda convertir en compost orgánico cosa que también se puede con esto puedes crear economía circular que con este compost se lo das a los agricultores y crear economía economía circular porque los agriculta y crear economía de comercio de proximidad haciendo que con esta economía circular que las personas por ejemplo que participan en este proyecto de agricultura y demás y también los demás puedan tener el mismo servicio y que también haya descuentos por parte de las personas que están dentro del compost o el trabajo voluntario es un ejemplo por ejemplo un proyecto más macro en todo lo que he ido explicando te lo estoy explicando así un poco más sencillo y eso pero es más complicado en plan produciendo economía circular en temas sociales a la vez he dicho un poco global y no sé si me he explicado bien es otra charla totalmente distinta pero es un concepto que también se me ha olvidado que también tenemos sistema de mentoría y entonces yo con la persona que convivo que tiene 75 años ha sido mi mentor en 6 años haciendo que todo esto se me haya desarrollado ya sea y todo este tipo de trabajo todo todo este desarrollo personal y también todo lo demás o este tipo de pensamiento a la hora de trabajar ha sido desarrollo durante 6 años en una mentoría intergeneracional y haciendo cohabitaches al fin y al cabo vivo con él y está por aquí susurrándome a veces lo hemos oído lo hemos oído ya 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 lo sé por eso estoy diciendo que está aquí al lado haciendo como Pepito Grillo mira para romper un poco tu reticencia al tema económico te voy a decir mira hablando de economía circular hoy a las 11 por ejemplo Franco Llovera expone el caso de la mola que es una moneda de un barrio de Madrid que la moneda la introducen a través del reciflaje o sea del compostaje es decir tú incentivas que la gente lleve material de residuo orgánico a compostar a cambio le das una moneda social con la cual dinamizas el comercio de digamoslo así del barrio entonces es una manera por eso te digo no es tanto tener resistencia en la economía sino cambiarla más o menos intento cambiarla pero a lo mejor es el concepto no quiero ver nunca el concepto de moneda no quiero que haya como un intercambio de monedas sino que haya como un registro de que esas personas lo tienen y que pueden recibir eso porque cuando pones una moneda al final es como que ambiciones tener más y más no esto es como un checking de decir esta persona es proactiva y se merece que pueda recibir algo a cambio no es no sé a lo mejor es un pensamiento que tendrá que madurar más pero también puedes también puedes convertir una moneda realmente en algo que no sea acumulativo es decir ahí entraríamos vamos tendríamos que hacer otro congreso solo para esto y sería muy complicado pero era eso es un poco la reticencia que tengo aún que prefiero es que a veces veo muchas muchas personas que hablan de monedas y parece que es un proceso acumulativo de conseguir más más y otras veces no que ahí de todo eso es lo que es hoy en día y de lo que intentamos es que no lo sea que la moneda sea realmente para la circular y hay métodos lo que pasa es que por supuesto las autoridades económicas no están en contra como la oxidación es decir si tú te quedas la moneda la moneda pierde valor lo que tienes que hacer es hacerla circular y para eso está por ejemplo ya te digo sistemas que son bastante antiguos ya en este sentido que teóricos del siglo XIX ya los recogían de la oxidación de la moneda es decir que aquella moneda que tú acumulas pierde valor a medida que no la utilizas con lo cual la acumulación queda absolutamente penalizada no te sirve acumular no puedes guardarla debajo del calcetín sino que tienes que utilizarla lo que tienes que hacer es que circule porque en el fondo es un medio para que todo el mundo mejore pero vuelvo a decir no voy a intentar convencerte ahora no te preocupes ya poco a poco iré madurando cuando más vaya conociendo del tema si puedes seguir viendo ya habrá unas cosas que seguro que son muy interesantes y pueden explicarlo mucho mejor que yo por eso porque no me cierro al tema lo que quiero decir con todo lo que he dicho anteriormente es que esta moneda puede estar muy fuerte respaldada por un apoyo social por un entorno que te va a saber escuchar que te va a saber comprender y que es humano no es como el tema de tú vas a recibir dinero pero sin nadie detrás es un intercambio constante pero no hay un valor añadido y aparte estás creando un entorno mucho más social y humano y que te va a comprender en todo tipo de discriminación ya sea con con el maltrato con el tema de homofobias bueno el ytbifobia que ya es para añadir a todo el mundo y cosas así pero bueno es un poco el resumen de lo que quería decir que el valor añadido de algo o de una moneda está detrás de toda la gente que puede respaldar de un movimiento así ha quedado antes una pregunta que la ha formulado Sanel cuando ya habías empezado volviendo a Tere una pregunta sobre la Venusina concretamente Sanel nos preguntaba cuáles son las principales características monetarias de la Venusina que la diferencian del dinero convencional en cuanto a unidad de cuenta reserva de valor y medio de intercambio Tere todo tuyo hola hola si si ya lo he oído lo digo porque ha salido la pregunta justo cuando ya empezaba Jonathan y la he guardado para ahora para el final la he ido contestando bueno de hecho en la web lo que tenía puesto detrás mío era la primera página de la web allí hay un hay una de las pestañas es fax preguntas que allí está toda la información el cómo por qué es esta moneda está vinculada con una fundación y con en un principio las asociaciones en un principio está la en la que estoy yo pero que está abierta a las asociaciones ¿no? cómo cómo es el intercambio allí está están todas las todas las preguntas ¿no? y luego la parte ya más técnica de estas pues las casi que las puede responder mejor el Jordi Griera ¿no? que decía que somos el Yang entonces podemos lo que pasa es que él no está en el chat ahora mismo ha salido ha salido y tampoco lo que no puedo creo que no sé si podemos darle voz porque entran por o sea el oyente entra por un lado y el ponente entra por otro con lo cual es un poco complicado pero bueno si no en principio lo que puedes hacer es remitir a Sanel a la página web ya lo he puesto en el chat bueno lo que pasa es que pone aquí todos pero he dicho en la página entonces en fax en fax es larguísimo o sea por esto lo hemos puesto porque si no la página porque hay el por qué esto y por qué ha de ser y por qué tiene que estar en una fundación y por qué tal ¿no? o sea es muy es laborioso de acuerdo pues si no hay ninguna pregunta más aquí ya se me comenta Joan que lo podría convertir en panelista de darle voz pero es que creo ya te digo me parece que ha salido ahora mismo no está entre los espectadores creo que se ha ido con lo cual si no queréis añadir alguna cosa más si no nos queda tiempo vamos muy bien de tiempo habéis sido demasiado formales y todo no habéis agotado el tiempo que teníais cada uno y si queréis añadir alguna cosa os doy el último turno de palabra y cerramos aquí la sesión Tere si quieres añadir algo más que he puesto también ya en el chat de contestado lo que pasa que sale para todos pero no sé que no había preguntado que sí que la varonesa es Michelle Moni Michelle Moni sí ya lo he puesto también ah bueno ya lo has puesto sí o sea pero bueno quiero decir que bueno pues realmente aunque en un principio aparentemente pues somos pocos pero trabajando y sí sí podemos decir pues mira que en un año pues hablando un poco así pues ha doblado el valor pero una de las cosas que vamos a intentar cuando esté en el blockchain y todo es que vamos a procurar que no entre en el market de las criptomonedas porque lo que decíamos ya entramos otra vez en el sistema que está establecido ahora ahora suben todas las monedas ahora estos días todas las monedas todas las criptomonedas que hay casi 7.000 en el mundo todas han bajado ahora estos días porque ha ido subiendo el Dow Jones o no sé qué y las otras han bajado o sea todo es muy manipulable por lo tanto vamos a intentar que se aguante el máximo posible sin entrar en el en el Coin Market en el Coin Market Cap esto es lo que vamos a intentar y sobre todo esto lo básico lo que he continuado diciendo que tú también lo que decías Jonathan el tema de la educación y que la gente poco a poco vayan vayan entrando o sea es como cuando nos dieron la primera tarjeta y dijeron mira con esto te servirá para pagar y tú decías no no yo no quiero tarjetas que me parece tan difícil y ahora sí ahora ya te las piden hasta para subir al metro o sea era una cosa increíble o sea el primer día que fuimos con la tarjetita con la libretita a la caixa que teníamos que poner esto no saldrá y tal pues uy qué me ha pasado aquí pues esto espera que se me ha ido se ha puesto se me ha ido la página te seguimos viendo y oyendo ah vosotros sí vale te vemos y te oímos perfectamente de repente se me ha ido y digo ay digo qué ha pasado estas cosas de la tecnología y que realmente nosotros somos unos privilegiados porque fíjate que estamos hablando ahí se estaban hablando de las monedas que hay algunas que ya hace años que ya están circulando y cómo potencian sobre todo pues la economía circular la economía de los hay un hay un pues ya que tengo un momentito hay un vídeo muy interesante que se se dio a conocer lo explica Chirinax y se dio a conocer en el foro social mundial entonces no se llamaba de economías transformadoras pero fue en el año 2007 en Nairobi y habla ya de la moneda telemática como un instrumento a la paz si buscáis en Youtube se pone así la moneda telemática un instrumento para la paz y Chirinax explicaba las dijéramos todo lo que lo que él había aprendido de de Agustín Shaló y él hablaba de que había se tenía que tener como esto como una moneda telemática cuando no había prácticamente él hablaba de esto en los años 60 o 70 que no había ni 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 ordenadores personales y y y Chirinax presentó este vídeo en el foro social mundial de de Nairobi 2007 y en el 2009 salía el blockchain salía el Bitcoin o sea que el la filosofía era la misma porque lo que pretendía el Bitcoin en aquel momento era esto o sea que se acabara con esta especulación que se acabara que todo fuera de 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 persona a persona ¿no? y pues esto es muy interesante como él habla como tener pues como una esto pues como unas especies o sea de factura recibo tú me pagas o sea ¿no? y es muy interesante y sobre todo esto ¿no? que dices esto se presenta en el 2007 y en el 2009 nace el el Bitcoin ¿no? que luego pues lo que pasa ¿no? que los bancos que no que no que no que esto no puede ser pero provocan a veces bajadas de de Bitcoin para comprar ellos ¿no? porque saben que está limitado a 21 millones bueno todas estas cosas que ya todo el mundo sabe ¿no? o sea que un poco pues he puesto en el grupo el link a la conferencia de Sirinax lo acabo de escribir muy bien lo has visto ¿no? porque así ya ya lo tiene todo el mundo y lo mismo que le he dicho a Tere y Jonathan un último turno de palabras si quieres añadir alguna cosa en principio que todo es muy interesante lo que he escuchado de Tere y que si alguna vez quiere venirse a Sitges que yo encantado cuando esté la situación cuando esté la situación mejor hacemos una convocatoria para que puedas presentar tu moneda y todo y así aprendo mucho más y nos conocemos en persona que siempre es aprender cosas nuevas es verdad yo ya te he tomado nota bueno somos vecinos porque tú en Sitges yo en Vilanova oye que solamente tenemos un par de túneles por el medio y podemos ir a pie por el caminito que hay que no lo he hecho nunca pero bueno yo sí ya lo he hecho muchas veces sí yo no lo he hecho todavía más con el confinamiento ya lo he hecho mucho que no me no llego a Vilanova del todo me quedo a puertas de Vilanova pero porque como lo hago el fin de semana no sé a que me detenga pues nada solo ya que lo ha comentado Tere decir que allí en el Baix en el Baix Panadés hay como un microclima muy potente porque tenéis vamos Tondalmau también está allí con la turuta o sea que vamos Jordi Grier estás tú Tere vamos Jonathan hay un microclima social muy potente que hay que preservar y además los proyectos que tenemos a los que tú has hablado de cohousing también tenemos uno por aquí también mirando también a ver si sale que serían cubellas que es el final del Garraf o sea que el Garraf está bueno prionero en varias cosas es Garraf sí mea culpa he dicho Baix Panadés es Garraf es Garraf pero bueno es igual pues nada sí en principio lo dejamos aquí muchísimas gracias a todos los que habéis asistido y os convocamos ahora a las próximas ponencias que empiezan dentro de 15 minutos ¿de acuerdo? pues muchas gracias pues muchas gracias y nada y seguimos de acuerdo gracias a todos un abrazo adiós adiós